muy buenas leyes y también soy Wadeinerdy y estamos en jurassic world alive y estamos en sábado y estamos según el mapa justamente en el retiro en un parque llama el retiro de madrid y es enorme es enorme por lo que estoy viendo nunca ha estado allí en persona en vivo pero a ver qué tenemos por aquí podemos recoger o espera que he visto primero vamos a recoger la incubadora que acabo de ver que acabo de ver vamos dale en arena 9 mansión lockwood vamos a activar esto si esta mañana he conseguido 4000 y llegar a 4030 en puntuación esto tengo de sobra este me hace falta este me hace falta y mucho vamos a mirar a ver dónde está el norte aquí a vale vale ahí ahí vale cojo esto voy a cazar un poquito de este dinosaurio porque lo necesito más grande de españa españa creo que es la ciudad más grande de españa madrid será más grande que bilbao no no sé si no podría haberme puesto en bilbao también pero es más que nada para ver si puedo jugar online o sea así puedo jugar que va un poco un poco no mucho muy lagado va muy lagado a caro es sábado y hoy no hay igual hay torneos creo vale otro día que haré otra cosa otra otra misión que es la de bueno aquí tengo unos premios que recoger no sé cómo se llaman la de multijuego la de multijugador o eso que nunca he podido jugar porque siempre estoy intentando invitar y tal a los que son del del equipo o creo que esté estoy unido alimentan las criaturas tengo que meter en un santuario voy a empezar por esto le voy a recomendar jugarán igual así que no me interesa a él espinosados a ver qué come carne lo huele primero se lo come con la cuerda y todo las tortugas parecen ancianos tío si efectivamente ahí salía el velociraptor este no sé si era delta no sé qué ahora se va a actualizar 25 monedas primero me van a dar del reno 80 de adn buenísimo bueno entonces tengo dos mil y pico monedas no tengo casi monedas semanalmente suelen dar eso ya sabéis lo de weekly lo de la incubadora achetada semanal pero últimamente estaban siendo una mierda sólo daban cuatro mil y pico monedas o sea que en el momento no no hay nada que enseñar luego voy a llenar estas dos ranuras a ver si puedo sin bajar de la puntuación 4000 estamos en 4030 si pierdo una sola vez creo que bajo a tres mil y pico espero no perder este escenario nunca lo he visto os lo juro cuando ya o cuatro mil 30 aún estaban en la arena anterior el cocodrilo el cocodrilo está macheta ahora han cambiado todas las tácticas o ataques y todo todo lo han cambiado todo vale justo me pone contra uno que no tiene ralentización de esa mierda vale así me sale no no me sale crítico está difícil la cosa está difícil la cosa ah buenísimo oye si se deja morir no no se va a morir tiene más de vida que antes no me mata no tiene aturdir aturdimiento no lo esquiva lo esquiva cien por cien no se que hacerle tío eh es inmune si a evitar intercambio también cual me va a sacar hambre a mí me mata a mí a nivel 24 nivel 24 tú a ver yo creo que el mejor sería este voy a lo fuerte es que nivel 24 este tiene purifica distancia elimina no se que esquiva camuflaje elimina todo ah iba a darle eso mismo para quitarle a esquivar o sea para quitarle lo del escudo he fallado vale estoy dándole mal estoy haciéndolo fatal lo he hecho fatal tío lo he hecho fatal casi me mata con un bicho de estos mierdas bueno vale voy con esto buenísima buenísima ponelo a esquivar no le quito nada con esto tenía que darle eso al premio hay que no se le quita lo de esquivar vale 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 a esa buenísima 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 no pero me mata él no 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 me mata no no me mata no 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 me mata buenísima buenísima Porque le reduzco la velocidad Me puede matar de un golpe Sabía Sabía, tenía que haberle dado el otro Es que no hay como adivinar Lo que va a hacer el otro Es que no hay como adivinar, tío No, no hay que hacer No hay como adivinar Es que esto es como si tuvieras que tener telepatía Es que no se puede adivinar Que a veces piensas Igual él pensará que yo pienso Que él piensa Que yo pienso que va a hacer esto Que yo pienso que voy a hacer esto y eso Que pienso que él piensa Que yo pienso... No se puede, no se puede, tío No se puede así, tío No, es chiripa Acertar lo que piensa o lo que no piensa Es chiripa Pero qué mierda A ver si me toca un buen equipo Indominus Rex Bicho verde Cocodrilo No, sale solo uno Y luego me sale contra niveles Estratosféricos Y chetaos Estos de dinosaurios Legendarios Mira, mira Este, tío Es que es que Qué asco Tiene para romper el escudo Tiene para romper Para romper la madre Tiene Para romper A su puta madre No sé cuál darle, tío Venga, dale Buenísima He acertado por chiripa He acertado Hostia lo que me quita, tú Hostia lo que me quita Hijo de puta Joder Es que ya me ha quitado todo ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Es que qué mierda puedo hacer yo No puedo hacer nada aquí Claro, este no se aturde, ¿no? Es inmune Pues ya está Pues me matas Venga, me matas Hala Me le pico, tío Es que no, tío Pero cómo abusa La que Esto El juego Cómo abusa, tío Me le pico en un ataque Pero qué asco das Hala Tres mil cincuenta Tres mil cincuenta en un ataque Pero qué Pero esto qué es, tío Este Este dinosaurio Qué mierda es Pero qué es esto, tío Mil quinientos Con ataque predeterminado Qué asco, tío Qué asco de dinosaurio, tío A ver si con esto le mato No Bueno, no sé A ver No tiene para quitar, ¿no? Sí, distracción Tan, tan, tan Esquivar Y aún así me quita Se te cien Ay, que no le mato Ay, que no le mato, eh Que no le mato Que no le mato Que no le mato Que me mata él a mí Qué asco, tío Increíble Ahora, ¿cuándo me va a sacar? Ah, tío Es cocodrilo este Mierdas No, tío Vale Vale Protección Vale Eso es Buenísima Con esto yo creo que le quito Le meto tanta distracción Que ya no le queda fuerza Digo yo, ¿no? Que ya me quitas cero, ¿no? Cero Ahí está Ahí se regenera Uf Casi me mata Vale Vale Esto es legano De momento legano No, se va a Recuperar No No, pero soy inmune Soy inmune Asturdimiento Soy inmune Venga, a tu casa Vale Vale, vale, vale Estamos a punto de subir otra vez A nivel Arena 9 A 4000 De puntuación Bueno Si gano esta ya Pues justo, justo Lo dejo Ahí, ya está O si no Gano esta O sea, si gano esta Me da Otra incubadora Repleto las ranuras Y luego ya Igual Juego una batalla En arena 9 A ver si lo gano Porque quiero jugar Una batalla en arena 9 Y ganar No vale con Haber jugado Y caer Uy, se ha ido la música A ver A ver, cocodrilo Vamos Contra este Creo que este Me va a dar La del 15 Vale Yo también le doy La del 15 Ah, que tiene 15 Que tiene Oh, y le mato Uy, que buena Uy, que buena Esa plan Tiranosaurus Me va a poner aquí De nivel 25 O así No, nivel 15 Ojo Vale, buenísima Buenísima Dale, dale Ahí está Le da Es un paquete O sea, me ha tocado Contra un paquete Mira, porque ahora Yo le quito Lo del camuflaje Ahí está Se lo quito Y además Le ataco dos veces El primer ataque Lo ha perdido Venga Le ataco Otra vez lo mismo Y él creo que no me mata Matar no Casi le mato yo No me mata Perfecto Le mato yo Dos a cero Dos a cero Es que Que buenísima Me ha dejado ganar A ver ahora Ajá Ajá Vale Le voy a dar Una buena hostia Con el cocodrilo Él me mata Seguramente Dale Me mata Con el mayor ataque Que tiene Vale Entonces Yo puedo sacarle A este Conferatos Y tal Que ping Que pan Que pum Lo voy a sacar Este Me va a hacer Lo de aturdir Supongo Primero ataco O sea Primero hago yo Lo de Esto No sé si me va a quitar El camuflaje No Me ataca Con ataque normal Le sale crítico Pero lo esquivo Y ahora yo le voy a dar A saco Le voy a dar a saco Porque solamente matarlo Ya está Ah mira que bien Mira que bien Me saca uno Con escudo Ajá Se pone el escudo No le hago nada Es invencible Tal Que ping Que pan Que pum Vale Perfecto Voy a darle otra vez La invisibilidad Dale A ver ahora No me quita casi nada Y ahora Como él se va a poner Lo de invisibilidad Lo voy a dar con esto Ay no se pone Lo de invisibilidad Ah me quita Con ese ataque Me quita Vale 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 Entonces yo no le quito nada Ahí le sale Crítico Voy a matarle con esto Puedo matarle con esto Me mata No No me mata Vale Vale No ha usado Invencibilidad Vale Solo al Al entrar Vale Me podía haber usado eso Y creo que me mataba Al atacar ya dos veces Vale 4022 Estamos un peli más abajo Que al principio Pero ya estamos De 4000 para arriba En arena En 9 Y ahora sería Bueno Que esto saldría Una azul Va a ser Y bueno Pues voy a jugar Una batalla A ver si supero El récord Si gano Y la cosa es Ganar una batalla En arena 9 La siguiente Tengo que ganar Si o si Si no Ahora me trae Luchar Si pero No te vamos a dar Ninguna encubadora Porque están las ranuras llenas ¿Esto que es? 27 26 25 ¿Esto que es? Bueno La cosa va a ser Una batalla Y ya está Si la gano bien Si no la gano Que le den Si la gano bien Si no la gano Que le den Ya está Y ya miro mañana A ver si me dan Una encubadora gratis De estas De Semanales A ver Lo suyo sería Es que ¿Cuál saco? No tengo el cocodrilo Tío No tengo el cocodrilo Y tengo este De nivel 16 Y joder Empezamos mal ¿Cuál me sacan? Vale Uno más lento Que el mío Eso me gusta No tiene para Purificarse Y eso Purifica vulnerable Purifica vulnerable Creo que con esto Le voy a atacar El escudo no vale Para nada Contra este dinosaurio Vale Dale Dame 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 Dale Y ahora el segundo Ataque que tiene El segundo Ataque que tiene A ver Es el que me El fuerte O sea Es de nivel 17 Vale Le voy a hacer con esto Creo que no se Purifica No De distracción No Cero Me quita cero Ahí está Y así Le ataco Dos veces más Le ataco De contraataque Este Y ahora Le voy a poner El escudo Quiero ver Con el escudo Le mato Vale Le mato O Intercambia El verá Si quiere intercambia 5 4 3 2 Le mato Le mato Me pongo el escudo Y así Pues voy más Protegido Perfecto Se ha pirado Este se ha pirado Este se ha pirado Este ha dicho Ha pirado por culo Ah no Ahí está Vale Uh Uh eh A ver Con esto Ah me mata Vale Vale Aún con escudo Y todo Me mata Vale Vale No sé No sé No sé Cual usar Vale Este 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 Ay Ay dios Que hace Se peta El ratón Vale Lo esquivo No sé Si se va a poner Lo de Lo de Camuflaje Distracción Vale Vale Ahora le doy con esto Y ya tendría que tener Cero Cero De Ataque Distracción 100% Vale Ahora me quita Cero No Me quita Cero Le doy Distracción Dos Dos veces Pero que dices Tendría que tener A ver A ver Entonces Al siguiente Todavía tengo El indominus rex Sin sacar Por ahí Claro Este No se No se aturde En todo caso No me ha dado tiempo A darle a nada Esto no se lo esperaba Se regenera Se recupera Vale Buenísima Si si Dame lo que quieras Dame lo que quieras Dame lo que quieras Con el aturdidor Que este no se aturde Dale lo que quieras Ahí está Le sale Crítico Bueno Vale Voy a ponerlo Del escudo Y creo que me gana Si se pone el escudo Me gana No se pone el escudo Ahí está Pues le he ganado Fuá 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 Ha sido un cojísimo Ha sido cojísimo Este tío Cojísimo Si se hubiera puesto el escudo Me ganaba Porque no le mataba Por poco Pero no le mataba No lo ha podido calcular Seguramente Hasta Cuatro mil Cuarenta y nueve Buá 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 Mi propio récord Cuatro mil cuarenta y nueve Casi cuatro mil cincuenta Aquí dan Trescientos veinticuatro monedas Por cada batalla que ganas Y hasta luego De las incubadoras Algo que he visto antes Aquí las incubadoras Sale Criaturas de incubadoras Sale este No se ve Ah vale Ankylosaurus gen 2 Sale el rinoceronte este El asmoterium Y este cojo Claro este es lo que tienen Griposuchus 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 De gripe 1200 de ataque Hijo de puta Pero que nivel Que nivel 1200 de ataque Buá O máximo No Sin escapatoria Inmovilizar Pero creo que no aturde No No se puede realizar Entre cambios Pero no aturde Ah si 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 Probabilidad De provocar aturdimiento 100% De probabilidad De provocar aturdimiento Aumenta Un 50% De daño Pero no se purifica Elimina escudos Y Bueno no es para tanto Y luego Criatura exclusiva Ornitomimos De estos hay A casco porro Por todo el mapa En 4500 Tendríamos esto Aquí hay un dinosaurio Que todavía no lo he descubierto Que sería el exclusivo Y luego sería 5000 5500 6000 Arena 13 Orillas de la isla nublar Cada vez falta menos Falta menos para llegar Al Al tope Pero el nivel imposible Porque con estos Dinosarios 17 18 19 17 18 18 20 Y 16 Dinosarios de nivel 16 A 20 Tengo aquí algunos 17 Pero es que ya no vale Este Es que este ya Ahora mismo Este mismo Este A ver Este valía para pelear Contra Indominus Rex Pero ahora es que El Indominus Rex Tiene para quitarte El escudo El anular Ataque anular Tiene Ya no vale para nada Este dinosaurio Es lo que tenía Como ventaja Para jugar Para batallar Contra Indominus Rex Ahora ya no vale Tienes aquí Escudos Provocadores De grupo No sé qué Ahora además El equipo 50% de escudo Durante dos Además Además No tiene invencibilidad Antes si lo tenía Se lo han quitado Ahora lo único Que tiene para curación 644 Curación Psss Ya no es Me han disilusionado Tragiditis Creo que se llamaba Y el Indominus Rex Es el que usaba El machetado De todos Pues tiene esto Golpe Encarnizado Purifica Vulnerable Al de menos PV Elimina provocación Elimina escudos Ya está Con eso ya Toma por culo 1147 de ataque Atraviesa blindaje Pues es que no No tiene nada que hacer Con el intrigu No sé qué Contra el Contra el Indominus Rex Vamos a mirar un poco el mapa A ver cómo está la cosa El Maori El Madrid A ver cómo está la cosa Tiene mucho lag Este es el parque del retiro ¿No? Que grandes Parece Estaba Me recuerda así mirando el mapa En el mapa por lo menos Que Google Maps Como que Todos los parques son similares Me recuerda Cuando estaba jugando a Pokémon Go Con esto mismo En Manhattan ¿No? En Manhattan En Pensilvani Tiene el parque Pues todos son iguales Mirando en el mapa De Google Maps Pero me recuerda eso Mira aquí tiene un Un lago así cuadrado Aquí es donde La gente va En bote ¿No? Y remando Creo No sé Algo tengo visto No sé Igual no Es que nunca he estado aquí Bueno esto ha sido todo chavales Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Chao